El equipo de La Verdad del Centro entrenaba para su primer encuentro amistoso en la liga. Se les veía con entusiasmo y ansiosos que sonara el silbido inicial. Cada uno se preparaba para dar todo en la cancha y el público esperaba ver un gran partido. Cada uno se acomodaba en sus posiciones para empezar el partido entre La Verdad Fútbol Club contra Gallos FC. El silbatazo inicial sonaba y ambos equipos apretaban. No faltaría mucho para que se cobrara una falta fuera del área, donde en un contrarremate se convertiría en el primer gol del equipo contrario. El partido reanudaba después del gol de Gallos, pero el equipo de La Verdad regresaría con todo para demostrar de qué están hechos. Conjugadas a velocidad conseguirían marcar el gol del empate. El equipo de La Verdad tomó fortaleza y confianza y empezaron a llover goles. Por lo cual el partido se hacía más pesado para los contrarios, que varias veces intentaron dominar el balón, pero no lo lograron. El dominio que tuvo el equipo de La Verdad era de un equipo de primera división. Tocaban el balón, recuperaban y pocas veces lo perdían. Todos intentaban meter su gol al ver que al rival ya no le alcanzaba para más. También se fallaron muchos goles, donde el marcador podría ser más extenso. El tiempo se agotaba y el triunfo se saboreaba. Antes de terminar el partido, saldría un expulsado por parte de los Gallos, ya que llegaría con una plancha hacia el tobillo de uno de los delanteros de La Verdad Fútbol Club. Se escucha el silbatazo final. La Verdad FC debutaría con el pie derecho al derrotar al equipo de Gallos 11-1. Después nos trasladamos a la banca de La Verdad FC para entrevistar a Carlos Rodríguez, jugador que desempeña como mediocampista. Ahora sí, venimos a preguntar, ¿cómo crees que fue el partido el día de hoy? ¿Una goleada? Bueno, a pesar de todo eso, creo que el equipo viene confiado con que nosotros somos más abajo, pero creo que al final todos nosotros como equipo logramos dar un buen resultado y logramos demostrarle que no es lo que piensen. Y ahora sí, ¿qué futuro tiene la verdad? Nosotros la verdad pensamos que el trabajo que llevamos tenemos para dar más del nivel en el que estamos. Podemos llegar al siguiente nivel, podemos ascender y darle pelea a los de arriba. ¿Y contento con el partido el día de hoy? Por supuesto, cada quien ha metido su gol y creo que fue un buen resultado. Bueno, muchas gracias. No, de qué gusto. Ahí estamos. Con imágenes de Juanjo Sánchez y voz de Nicolás Ríos para La Verdad TV.